San Sebastián Salitrío 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 Hemos logrado descongestionar los centros de votación y la gente está muy contenta porque llega, vota inmediatamente y luego se traslada para sus casas y lo más importante es que ha habido una tranquilidad y eso se ha sentido, una campaña de altura, una campaña sana, construyendo un país más democrático. En ese sentido, ¿podríamos decir que el voto residencial sí ha sido algo beneficioso para la población salvadoreña? Muy beneficioso, ya que todas las maquinarias políticas no han tenido problemas con el tema del transporte y la gente se siente más cómoda porque vota de inmediato en su casa y eso no le permite exponerse a correr grandes distancias o tardarse y hacerlo de una forma más rápida. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Tenemos que comentarles que acá en este centro de votación hablamos con el jefe de centro y nos comentaba de que aún no se tienen los datos preliminares de cuántas personas han votado y cuántas faltan, pero que sí les hacen la atenta invitación a todos aquellos y aquellas que no han venido a votar a que se acerquen y de igual manera los agentes policiales estarán custodiando la seguridad que se vive en estos centros de votación. Y con esta información regreso la señal al estudio.